¡Hola gente! Miércoles, toca leer cartas Fuimos ayer al buzón porque bueno, habíamos estado en París ya lo sabéis las que me seguís por las redes estuvimos en París con el con el coro del cole con el coro del cole con el coro de los niños del cole y actuamos en Disney y nada, todo súper bien todo salió genial las niñas se portaron súper y mega bien las niñas y dos niños, pobrecitos y nada, fuimos ayer porque no pudimos ir el sábado que estábamos allí y fuimos ayer que era el último día del... pues eso del concurso, no del sorteo no me salía vale, volveré a ir el sábado por si hay alguna alguna carta que todavía tenga el... el sello de correos de... hasta el 30 que son las cartas que se contabilizaban y bueno todas estas cartas había había 44 cartas y... pues vamos a empezar vamos a empezar ¡ah! importante la resolución del sorteo será el sábado el sábado día 4 de mayo y lo haré en directo no sé cómo lo voy a plantear pero bueno en principio quiero hacerlo en... en directo y elegiremos pues... pues cinco cartas al azar que serán las ganadoras y las agraciadas con esa cajita tan bonita que he preparado madre mía y... y nada bueno será en directo y no podré interactuar con... con... con todas las que... las que os apetezca hacerme algún comentario porque claro si estoy haciendo una cosa no puedo hacer otra entonces bueno que lo sepáis que yo lo quiero hacer en directo pues para que veáis que... pues eso pues cómo lo hago y eso y... y bueno y disculpadme si me hacéis alguna pregunta o algo que no... que no voy a poder contestaros bueno en primer lugar tengo tres cartas que sí que voy a leer íntegras y... son... de mi familia José Ramón Ada y Lena también han querido escribirme una carta y... y bueno pues como... pues que las voy a leer que las voy a leer íntegras así que bueno no sé si os habéis cogido unas pipas o algo por el estilo unos cacahuetes unas palomitas eh... yo que sé porque bueno pues eso que estos vídeos pues van a ser van a ser largos empezamos por la carta de José Ramón de mi marido que dice hola patito que sabéis que él me llama patito pues nada yo también quiero eh... ganar una de esas cajas que gracioso que estoy muy contento que tengas tu canal porque estás muy ilusionada y con ganas de hacer vídeos y nuevas ideas eh... me gusta que seas una chica activa así que adelante con tu proyecto con tu canal y que nosotros lo disfrutemos siempre contigo te quiero un google ¿a que no sabéis lo que es un google? ¿eh? go... con dos os go-go-le pues es eh... un número es el número uno seguido de cien ceros por lo tanto es un número muy grande muy grande muy grande que yo no sé ni decirlo y se denomina Gogol. Ah, que no sabíais, ¿eh? Esta es la carta de mi chico. Ahora vamos a la carta de Ada, de mi hija mayor, que dice así, esta es un poco más larga, ¿eh? Dice, todo empezó en las tardes de verano. ¿De verano? Elena, de verano, es que tengo a Elena aquí, que quiere escuchar su carta. Ahora, dentro de un rato se asoma. Todo empezó en las tardes de verano en una casa de las afueras de Valencia, en una pequeña aldea llamada Masías. Aquí vivía una pareja, José Ramón y Amparo, felizmente casados con sus dos hijas guapísimas, Ada y Elena. Ah, y no olvidaros de sus tres mascotas que tanto quieren, el pez, que se llama Eustaquio, para los amigos y familiares, Taki, su travieso pero adorable conejo, Luis, y su queridísima gatita, Vichy. Todos ellos conviven juntos y la verdad es que les va muy bien, de categoría. Se ayudan, se respetan, se cuidan, se divierten, aprenden unos de los otros, bueno, también tienen sus cosillas, para qué mentir. Entre la desordenada, el despiste, la lapa cariñosa y la youtuber, anda, he dicho youtuber, voy a seguir que me enrollo y os cuento el final. En estas tardes de verano, a Amparo le encantaba pasárselas viendo vídeos de YouTube relacionados con maquillaje. Chicas maquillándose, chicas enseñando su maquillaje, y claro, a todo esto se me ha olvidado deciros que ella se maquilla muy bien. Le gusta mucho ir guapa, siempre, y con un maquillaje perfecto. Le encantan los colores y la originalidad. Es una pasada. ¡Qué bonita mi niña! Un día su marido José Ramón pensó, y junto a Elena le dijeron, mami, ¿por qué no te haces tú un canal de esos de maquillaje? Podrías probar a ver qué tal. Yo creo que te se daría muy bien. Pero Amparo no estaba muy convencida. Decía que le daba vergüenza y que ella no iba a saber hacerlo. Así que se reunieron José Ramón, Ada y Lena, para decidir que fuera como fuera, tenían que convencerla para que se animara a ser una próxima youtuber. ¿Qué pensáis? ¿Lo consiguió? ¿Lo consiguieron? Perdón. ¿Consiguieron animarle a ser youtuber? ¿Apartó toda la vergüenza y sacó su simpatía que le caracteriza y se puso a ello? Sí, así fue. ¿Llegó Amparo a ser buena youtuber? ¿Llegó a gustarle a su público? No esperes más esta respuesta. Y coge el ordenador. Abre YouTube y escribe. Amparito Berén. Mira todos sus vídeos y no te pierdas ni uno. Dale like y sobre todo, que no te se olvide suscribirte. Tu hija, Ada, te quiero. Eres una crack. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por Dios! Vale, y por último vamos con la carta de Lena. Que es una carta muy original. Mija mía, parece que era como un fantasma, por Dios. La niña y su tos. Dice, ¡Hola! Bueno, lo primero de todo voy a presentarme. Mi nombre creo que es Gente. Digo creo porque no lo tengo muy seguro. Pero mi dueña casi todos los días viene y me saluda con un bonito, con un bonito, ¡Hola, gente! Hablando de mi dueña, la tenéis que conocer, es encantadora. Siempre me está contando un montón de cosas, pero no sé por qué siempre son de maquillaje. No os confundáis, me encanta el maquillaje, como a mi dueña. Mi dueña me quiere mucho. Todas las mañanas viene a verme, no se le escapa ni una. Muchas veces, mientras que mi dueña se está maquillando, aparece una chica de entre 11 y 13 años. Muy guapa. Y se ve que le caigo bien, porque a veces también me habla. Tengo intriga por saber quién es esa persona que toca tan bien el piano. Muchas veces la escucho tocar, pero nunca se asoma a verme. Se va porque no le gusta el maquillaje. También hay una chica pelirroja que venía a verme algunos días. Ella siempre que viene, en vez de tocar el piano, suele cantarme muchas canciones. Y además, me las canta a mí, porque siempre me mira. Me ha encantado que esta familia me acogiera. Gracias por todo, Amparito Merén. Firmado, tu espejo favorito. ¡Eh, aquí ha estado guay! A mí sí. Muy chulo, ¿eh? Y luego dice, te quiero. Pues data, tu hija Elena. A ver, pues si no lo habéis entendido. Espera, que os lo voy a explicar. Mi madre debajo, aquí está la cámara, ¿no? Pues debajo tiene un espejo para verse. Y entonces, es como que el espejo estaba él hablando. Claro, se llama gente, porque siempre dice, hola gente, mira, bueno, mira la cámara, pero también mira al espejo. Entonces, es como que el espejo es como, y claro, como que el espejo habla, ¿no? Y encima dice que es una niña de 11 y 13 años, porque yo me vengo aquí y siempre me empiezo a mirar al espejo. Y luego el del piano, porque siempre oye a mi padre tocar el piano, pero mi padre nunca viene aquí. Y a mi hermana, porque siempre viene aquí a maquillarse, y empieza a cantar. Y entonces, mientras que canta, mira al espejo. Y esa era la historia. Muy bonito, ¿no? A que sí. Muy bonito, muy bonito. Bueno, sigamos. Bueno, me das un abrazo. Ahora te doy un abrazo, espera, que le voy a dar un abrazo a mi niña. Madre, que me han escrito una carta a mi familia. Ay, 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 ay. A ver si me toca todo, eh. Qué cargina. Imaginaos que me toca. Y me llevo yo ahí. Sigamos. Ahora tenemos a Encarna Camacho. A ver, un momento. Que es que Encarna Camacho es muy graciosa. Porque me ha escrito cinco cartas. Y es súper graciosa porque me las ha numerado. De la uno a la cinco. Encarna Camacho me escribe desde Cieza, Murcia. Y además que me ha hecho cada una de un color. Y nada, dice que por fin se ha decidido a escribirme. Y que nada, que le parece una forma muy original esto de escribirnos una carta. Que le da vergüenza comentar en mis vídeos. Chica, pues tú comenta. Que yo, un me gusta seguro que te llevas. Y nada, que le gustan los directos. Que hago, que lo repita más veces. Tienes razón. Que tuvo un problema en la piel de la cara. Debido a una medicación que tuvo que tomarse. Y bueno, y en su desesperación empezó a buscar vídeos de YouTube. Para ver que, pues que tratamiento se podía dar en el rostro. Y que, gracias a Dios, pues que le ayudaron muchísimo esos tratamientos. Carta número 2, de Encarna Camacho. Esta es de color salmón. Me cuenta que, ante ella se abrió un mundo que desconocía. Que era el maquillaje. Y que se pasaba ratos, pues eso, viendo todo el tipo de maquillajes. Y que, de repente, pues aparecí yo con mis pelos de colores. Y mis maquillajes así potentorros. Y que, nada, que somos de la misma quinta. Que nacimos en el 71. Y que, bueno, que ella dice que mi piel es perfecta. Bueno, bueno, bueno. Aquí con las luces se ve muy bien, eh. Pero que yo tengo poros y arruguitas así como todo el mundo, eh. Y que, nada, que ella, pues que tiene unas poquillas arruguitas. Y que tiene arruguitas en la frente y eso. Y que, nada, que ahora lleva una rutina facial todos los días con productos caseros. Oye, pues podíamos quedar, ¿no? Podíamos quedar, un día me voy a Murcia y explicamos, eh. Podíamos hacer un vídeo, eh, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Podíamos hacer un vídeo que nos expliques, pues, todos estos productos caseros que tú te haces. Es jabón natural, un tónico de agua de rosas, de manzanilla, de té verde, un serum con aloe vera, con glicerina, con vitamina E, un contorno de ojos que utiliza el Nivea del bote azul de toda la vida. Una cremita hidratante, un protector solar. Y luego por la noche mezcla la Nivea del bote azul con unas gotitas de aceites que macera ella, como son de romero, de rosas, de granada. Se hace un exfoliante natural con azúcar, miel y limón. Y unas mascarillas caseras de cúrcuma, de arcillas, de clara de huevo, de maicena. Muy, muy interesante. Muy interesante. Me gustaría adentrarme un poco en el mundo de la cosmética natural. Me gustaría muchísimo, muchísimo. Vamos a la cartita rosa, que es la número 3, de Encarna Camacho. Y que, bueno, que hace poquito empezó a incorporar productos de maquillaje, pues de Mercadona, de Druni, del Bazar, de Aliexpress, de Primor. Y, como no, los lápices de marrón y negro del Líder. A ver, que nada, que le gustaría tener todo lo que yo tengo. Bueno, madre mía, esto cuesta mucho, ¿eh? Y que nada, que se conforma con lo que tiene. Que no le gusta ver mucho los vídeos de hauls, de maquillaje, porque le crea mucha ansia a Viva. Y luego es un pastón de dinero. Y que le encanta ver, pues eso, los maquillajes, los colores que combinamos, las youtubers, las técnicas. Y que, bueno, que ella lo intenta, lo intenta. Y hay veces que no le gusta mucho cómo le queda. Y, bueno, y otras veces sí. Vamos a la carta número 4. Que esta es azul. Y me cuenta que, nada, que está con su marido desde los 14 añitos. Se casó con 19 años. Y que, bueno, luego se quedó embarazada. Pero, bueno, lo perdió y eso. Pero luego... Tiene tres hijos. Trillizos. Casi nada. Marta, Santiago, Pablo. Un besito y un saludo. Ahora son mayores ya. Tienen 19 años. Los tres están estudiando una carrera. Hay dos que ya se han ido de casa. Le queda uno. Y nada. Que, bueno, que tiene envidia sana de la gente que me rodea. Que ella, bueno, su mejor amiga se fue lejos. Pero, bueno, a escribirse, a escribirse. Bueno, ahora siempre tendremos el WhatsApp para escribirnos. Y nada, que, bueno, que está... Que ha pasado alguna etapa durilla. Pero que ahora, oye, poco a poco hay que reviscolar. Y luego la última carta, la número 5. Que esta es verde. Cuenta que, bueno, que me ha escrito a ratitos. Y que, bueno, que ha sido una oportunidad de... De conocerme. Aunque no le conteste. Porque, bueno, me habéis escrito las cartas. Y, claro, yo no voy a contestar. Bueno, no sé. A lo mejor. Bueno, no sé. No me lo he planteado. Bueno, vale, y que nada, y que ella, pues como la... Como la otra encarna, Tokaya Suya, que también me ha escrito un montón de cartas. Pues que ella también... También ha querido escribirme... Escribirme también muchas cartas. A ver si tiene suerte. Y que nada, que esperas no haber sido muy pesada. Pues no. A mí me encanta. Y me encanta que me contéis vuestras cositas. Un saludo, encarna. Sigamos. Ahora tenemos a Rosa Pena, de Tarragona. Es curioso porque la primera vez que leí las cartas decía... Uy, casi todas son del sur. Pues ahora casi todas son del norte, de la parte de... De Cataluña y por la parte de arriba. Bueno. Vale, dice que bueno, que... Esta es la segunda carta que me escribe también Rosa Pena. Es la que en su momento decían que la llamaban las sin sombras, pero que ahora no. Y que nada, ahora ya se atreve con colores vivos y todo. Y que... Y que bueno, que le daría una alegría muy grande, muy grande. Que le tocara el sorteo. Que dice que cuando leí su carta, pues se le echaron unas lagrimillas. Y que... Y que nada, que... Que si le toca, pues igual también echa alguna lagrimilla. Y si no le toca, pues no sabe. Que a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero nada, que se alegrará mucho por la persona que le toque, si no le toca a ella. Y que nada, que están todas locas con... Con... Con mis vídeos. Y que... Y que se ha comprado una diadema con orejitas también. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Bueno, ya empezamos. Esto de meter las hojas en los sobres... Vale, luego seguimos con Lidia Álvarez. Que me escribe desde Mataró, Barcelona. Y que... Tiene 51 años. Y... Y que nada, que... Que tiene una enfermedad, estas largas, y que... Y que no trabaja. Que bueno, que la... Que la enfermedad le ha machacado mucho. Y que... Y que con dolores y todo esto. Vale. Pero que... Se alegra de... Pues eso, de haberme conocido. De ver mis vídeos. Y que le gusta mucho mi forma de ser. Y que gracias a mí te panquillas mucho mejor. Oye, pues me alegro un montón. Claro que sí. Si esto de la salud de Boté nos repiscola enseguida, ¿eh? Sigamos. Ahora tenemos a María Ángeles Norte... Nortés... Desde Cieza, Murcia... Que... Que... Que oye, que un alto en el camino para escribirme. Que con los ajetreados que vamos en esta vida... Que nada. Que... Que le gustan mucho, pues los vídeos que hago. Los dos que hago. Mi pelo, mis uñas. Oye, todo, hija mía. Y que... Y que a veces, porque intentas poner en práctica los maquillajes que hago. Y que te queda un churro. Pero no, que hay que seguir. Que hay que seguir adelante. Siempre os lo digo. Que a veces cuando hacemos las sombras... A mí misma me veis. A veces cuando hacemos las sombras decimos... Pues no sé yo si esto va... Si esto va a terminar bien. Pero sabéis que luego con un delineado, con una máscara de pestañas... Todo queda súper... Súper bonito. Que gracias por haberle enseñado un montón de trucos. Y que seguirá intentándolo. Y ojalá le salga todo... Pues igual que me sale a mí. Que ya te digo yo que seguro. Hay que ponerle empeño. Ganas y practicar la destreza con el pincelito. Seguimos con Drígida León desde Las Palmas de Gran Canaria. Ay, ya, cha, 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 cha. Que nada... Nada, que las lluvias muy bien. Ha llovido muchísimo. La verdad es que no nos ha dado tregua estas... Estas... Estas vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, pues nada. Ha regado, ha limpiado la atmósfera. Un poco el polen, un poco la contaminación. Y seguimos pa'lante. Y nada, que gracias por mis consejos de rutina facial, de limpieza... Y... Y que nada, que me ves... Que me ves por las tardes. Que te gustaría conocerme algún día, madre mía. Y a mí también, y a mí también. A mí también me gustaría conoceros a todos. Es que no se me ocurre a mí esto de hacer una quedada. Pero es que yo creo que muchas no podréis, ¿no? Aunque es que no lo sé. Vale. Que nada, que me deseas, pues eso. Mucha salud. Mucha prosperidad. Mucho amor. Y... Y que nada. Y que la vida, pues oye, pues te ha dado un pequeño palito. Pero bueno. Que... Que aunque a veces las cosas pasan como pasan, pues la vida sigue. Y uno, pues no tiene más remedio que conformarse con lo que tiene. Y rodearse de gente que, pues eso, que le aporte felicidad y que le aporte amor. Y eso es lo más importante. Ahora tenemos a... Esto me ha hecho mucha ilusión también. A Yolanda Zaragoza. Desde Foyos, Valencia. Es mi amiga Yoli. Mi amiga Yoli. Qué graciosa. Que dice, casi no llego a escribirte. Que nada, que me quiere un montón. Que continúe con mi afán de maquillaje. Que siempre... Voy así muy monis. Que bueno, que ella tiene la suerte de... De ser mi amiga y de aprender conmigo en directo. Y que... Nada. Y que a ver si vamos a por los... A por los diez mil. Y que el japonés, ¿pa' cuándo? Pues mira... Ayer mismo... Estuve hablando con Rosa. Porque le mandé... Le mandé un correo. De la ficha de inscripción de la asociación. Y se lo dije. Le dije, oye, oye, oye. Esto no puede ser. Que las tres amiguis hace un montón de tiempo que no quedamos. Y... Y Rosa también contestó lo mismo. Contestó lo mismo y dijo... Oye... Esto hay que solucionarlo. Así que... Como hoy tenemos teatro... Voy a... Voy a hablar con ella y ponemos... Y ponemos fecha. Luego tenemos a... Noa León. Guapa. ¿Cómo vas del tortazo? Madre mía. Luego a ver si te llamo. Porque menudo tortazo llevas. Es que... Es la... Es la hija de mi amiga. Y... Y... Y eso. Que se ha pegado un tortazo y lleva un ojo. Que parece... Que parece una boceadora. Pobrecita. Pobrecita mi niña. Bueno. Y ella me hace un dibujo súper chulo. Con una brocha. Con un colorete. Y con un rimel. Y... Y su firma. Noa. Y que me ha hecho mucha ilusión. Noa. La verdad es que me ha hecho mucha, mucha... Muchísima ilusión que me hayas... Que me hayas escrito. A ver si tienes suerte. ¿Eh? Luego desde Ronda. Málaga. Mi amiga Paki. Mi amiga Paki. Que... Que bueno. Que la conocéis. Porque hice el vídeo de la... De la vitamina C. Y ya es distribuidora de abón. Y que dice... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Que no llega. Que no llega. Y nada. Me hace... Me hace una postal. Para enseñarme... Eh... Ronda. Eh... Me ha dicho... Que es... El tajo... De Ronda. Es muy bonito esto. ¿Eh? Muy bonito. Muy bonito. Parecen como las casas colgadas de Cuenca. Eh... Súper chulo. Y nada. Que... Que nada. Que... Que desea venir a Valencia. Porque quiere ver todos mis potingues. Y que... Y que nada. Y que también, oye. Pal sorteito. Luego tenemos a Luisa Álvarez. De Nores de Segre. Lleida. A ver. A ver, Luisa. A ver que me cuentas. Que en primer lugar, agradecerme lo fácil que hago. Pues algo que es tan complejo. Como para algunas de vosotras. Que es el maquillaje. Y que le encanta como explico las cosas. De una manera cercana. Pues claro. Pues claro. Si es que tanto tecnicismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que esto tiene que ser como la charla entre unas amiguis. Y... Y nada. Que hace poco más de un año que me encontraste por YouTube. Y desde entonces pues no has dejado de... De seguirme. Y que te hace... Eh... Mucha ilusión. Eh... Poder participar en el concurso. Que... A ver si... Que a ver si te toca. Ay. Ay, 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 madre mía. Madre mía. Sigamos. Aquí tenemos a Rosa García desde la pobla de Montormes, Tarragona. No sé si es Mont... Mont... Montornes. Sí. Montornes. Montornes, Tarragona. Rosa. Dice... Que es la madre de dos seguidoras mías también. Que ellas también me han escrito sus cartas. Y que bueno, y que la convencieron para que también ella escribiera. Que... Que te tienen loca con cada vez que ven un vídeo tuyo que te lo cuentan. Y que experimentan contigo los maquillajes que yo hago. Madre mía. Esto lo tendría que ver yo. Y que... Bueno, que estás un poquito delicada de salud. Pero que tú no sales a la calle sin tu brilli, brilli, tus labios, tu delineador. Y últimamente también te pones rímel. Porque dicen tus hijas que yo he dicho que con el rímel el ojo se hace más despierto y más grande. Pues oye, toda la razón que tienen. Y que nada, que la belleza no tiene edad. Y que ella siempre quiere... Que dice que si una persona quiere lucir con su chispi chispi, su brilli brilli. Pues oye, que le parece genial. Y que no importa como tengamos la cara. Si ojos pequeños, si ojos grandes, que lo que sea. Que viva el brilli brilli y el chispi chispi. Y que me felicita por el canal. Y que le encantan mis diademas. Sigamos. Luego tenemos a Manoli Lorente. Desde Roquetas. San Pérez de Rivas, Barcelona. Madre de Déu. Y dice... Madre mía. Que nada. Que... Que bueno, que estás un poquito delicada de salud. Y que te produjeron una enfermedad con las inyecciones y los pinchazos que te dieron. Y que bueno, estuviste una temporada sin salir a la calle. Y de repente, pues me encontraste. Y... Y nada. Que ahora hace un poquito que acabas de empezar a trabajar. Y que aún así sigues viéndome. Y... Y que... Y que... Y que... Y que nada. Y que nada. Que siempre le das un... Un like. Y que... Bueno, pues que te ha alegrado en algunos ratitos de bajón. Y que me regalas siempre un like a mis vídeos. Y que seguirás viéndome, por supuesto. Luego tenemos a Elena Pascual. De San Joan de Spie. Barcelona. Madre mía. Y que dice... Que hace un montón de tiempo que no escribes y que no tienes ni idea de cómo empezar. Pues menos mal, ¿eh? Vale. Pues nada. Que vives en Barcelona. Y que... Bueno. Que hace poco que veis mis vídeos. Pero bueno. Que antes con el trabajo. La niña. Y esas cosas. Pues que no podías ver los vídeos. Que bueno. Que sufriste así un par de cosas un poco... Pero bueno. Que ya estás muy bien. Que ya estás reviscolada. Y que bueno. Que... Aunque te tiraste un montón de tiempo hospitalizada. Porque te tenían que hacer pruebas y eso. Pues que nada. Con los vídeos. La verdad es que... Te animaste un montón. Y que bueno. Que te hacía reír. Y que aprendías un montonazo con... Conmigo. Que... Que me animas a que haga diferentes vídeos con una misma paleta. Para daros varias opciones. Tienes razón. Esto ya lo dijimos una vez. Y que te ríes con mis vídeos de... De... De cachivaches. Y... Y que nada. Y que te gusta. Porque claro. Porque yo ya... Hago vídeo. Pues para personas que... Pues eso. Que no somos tan perfectas. Como algunas youtubers. Que vemos que tienen así la cara muy perfecta. Muy perfecta. Pues claro. Pues yo ya no. Pues yo tengo ya mis cositas. Y que nada. Que siga siendo así de... De natural. Y... Y que te encanta que haya leído tu carta. Porque tú sabías que yo lo iba a leer un poco. Y que ya te sientes ganadora con el mero hecho de que haya leído tu carta. Ahora tenemos a Isabel Millán. Desde Madrid. Que dice... Ay madre. Que dice también que llevas años sin escribir. Que te mola esto de haber retomado la pluma. Y... Y que nada. Y que yo he conseguido que volviéramos a... A escribir. Que has llegado un poco tarde a esto del maquillaje. Pues eso no, ¿verdad? Porque dos cosillas te puedes poner. Que mi madre también es muy mayor. Y oye. Y ella se pone sus polvitos. Su labial. Su rayita. Y la mar de mona. Y... Nada. Que te hago... Que te hago reír. Que... Que no me falte nunca el humor. Y mi simpatía. Y que te encantan las diademas. Oye. Que os sacan a bondo mis diademas, ¿eh? Ay, 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 ay. Sigamos. Ahora tenemos a... Uy, madre. Espérate. Que he cogido dos. Ah, no. Ay. O sí. Ah, no. Ah, no. Que están muy gordas. Aquí no entiendo. Muy bien lo que pone. Eli... Eliezer. Es que no entiendo muy bien lo que pone. Eliezer parece que pone. Aunque si no me equivoco. Tú te has cambiado un poco. El... El... El nombre. Vale. Y que a ver. A ver. Y que nada. Que lo único que no te gusta. Pues es eso. Que... Que hay veces que... Que le hacemos propaganda. Gratis a las... A las marcas. Y... Y que... Y que... Y que bueno. Que no te... Que no te mola mucho eso. De que le hagamos propaganda gratis a las... A las marcas. Pues pues como... Ah. Como el señor Mercadona. Que es un millonetis. Y que bueno. De que sacamos cosas de... Del señor Mercadona. Y oye. Pues le hacemos... Le hacemos propaganda gratis. Pero bueno. Que... También sigues a... A suscript... A youtubers como Ratulina. Como Pórpora Pupita. Como Estrella. Y que... Y que prefieres ver YouTube antes que la tele. Oye. ¿Qué te parece? Vale. Eh... Que nada. Que... Que... Que ahora desde que estás... Aquí integrado en el mundo de YouTube. Pues que no paras de usar maquillaje. Las BB Creams. Que son un invento para ti. Y que... Y que dicen... Dices que tus compañeras de... De... De trabajo. Pues que te dicen que te maquillas... Super bien. Eh... Y... Como no entiendo... Lo que... Lo que dice tu carta de tu nombre. Eliezer. Dices que bueno. Que... Que te pusiste el apodo... De Edalia. Porque oye que te molaba más. Porque parecía que tu nombre era así como... Como... Como de hombre. Pero que... Pero que bueno. Que tu nombre es unisex. Y luego me pones una especie de... De... De poesía, poema... Que dice... Hola gente. Gente que va y que viene. Gente que se enamora. Gente que se siente traicionada. Gente que sufre insomnio. Gente que descubrió amparo... Y les hizo volver a soñar. ¡Qué mona! ¡Ay! Me encanta. Me encanta. Madre mía la cantidad de cosas que me contáis y me decís. Vale. Loli Aguilera. Desde Barcelona. Que Loli. Una cosa que te iba a decir. Que si te toca... Tendrás que ponerte en contacto conmigo. Porque no me has puesto tu dirección. Bueno. Que dice... Que... Que bueno. Que estás casada. Que tienes... Una... Una hija. Que bueno. Que me descubriste. Buscando... Buscando tutoriales. Pues me descubriste. Y que nada. Que te hace mucha gracia cuando lío las marcas en inglés. En mi inglés. Con las muicas de mis caras que hago. Y... Que cuando me voy por los cerros de Úbeda. Que bueno. Que me siga yendo. Que te hace mucha gracia. Nada. Que te encanta a mi hija Elena también. Que dices que es un amor. Y es majísima. Y que... Me deseas lo mejor. Y que a ver si te toca. Toma castaña. Sigamos. Paqui Calero. Desde Vilaseca. Tarragona. Que dices... Hola Amparo. Que... Que nada. Que le encanta esto de lo de la carta a mano. Que tanta tecnología. Tanta tecnología. Pues que... Pues que te encanta esto de... De participar. Escribiendo una carta. Que se ríe mucho con... Con mis vídeos. Que nunca ha participado... En... En ningún vídeo. Que también me sigues en... En Instagram. Y que... Tienes dos hijos y un perro. Toma castaña. Y que... Nada. Y que desde que me sigues... Pues has aprendido... Perdón, eh. Que has aprendido un montón de cosas. Y un montón de... Trucos. Y que te lo pasas. Chupi chupi. Con mis vídeos. Y que de momento... No eres tan atrevida como yo. Con los colores. Pero bueno. Oye. Que todo es empezar, eh. Que no hace falta que lleve... Que lleve 20 colores. Pero de vez en cuando algún colorcillo... Nos ayuda... A ver la vida de otra manera. Sigamos. Aquí tenemos a María Esperanza Pena. Desde Barcelona. Que dice... Que me descubrió... Gracias a... Eh... Tu hermana gemela. Y que... Bueno. Que sois... Unas... Unas fans. Eh... Que gracias a mí... Eh... Tu hermana ya se pone sombras en los ojos. Que a ti no te hacía caso. Y desde que me estaba viendo... Pues ahora ya se ponen las sombras. Muy bien. Que has aprendido un montón... Del brilli brilli. Del chispi chispi. Ya lo decía antes tu madre, eh. Que tú eres la hija de tu madre. Sí, claro. Pues como todos. Pero bueno. Que tú ya me entiendes. Que... Que nada. Que te hace mucha gracia... Cuando me pongo en las gafas para leer. Pues claro. Si es que no veo. Si es que no veo. Y que... No te importa que los vídeos sean... Largos. Interminables. Porque... Porque te... Te encantan. Y que mi familia... Pues que es la caña. Que... Pues eso. Defender... Defender a la gente que ya somos un poco... Maduritas. Y que... Ojalá te toque. Y que si no te toca... Que vas a seguir siguiéndome. Pues claro no. No. Oye. Que aunque no os toque... Yo quiero que sigáis estando ahí. No quiero que nadie se enfade ni esas cosas. Oye. Bueno. Aquí tenemos a María Dolores García. Desde Pulianas. Granada. Que me dice... A ver. Que... Hola amiga. Que... Que os ayudo mucho con el maquillaje. Que llevas siete meses siguiéndome. Y que la verdad es que te encantan mis vídeos. Me alegro un montonazo. Luego tenemos a Encarna Revuelta. Desde Almacete. Es tan graciosa. Es tan graciosa Encarna. Que dice... Que esperas que haya pasado unas vacaciones estupendas. Pues sí. Y... Y que... Nada. Que donde estabas tú de vacaciones. Por lo que no tenía wifi. Y no podía ver mis vídeos. Pero que te vas a poner enseguida al día. Que eres una de mis seguidoras desde el principio. Sí que es verdad. Y que... Pues... Que... Que te encanta. Y que bueno. Y que por tu parte has puesto toda la carne en el asador. A ver si te toca. Oye. Pues claro que sí. Tenemos a Encarna Revuelta. Desde Albacete. Que me dice que quien la sigue, la consigue. Y que... Eso. Que ella está poniendo todo de su parte. Para poder... Para ver si le toca. Y que... Y que nada. Que pronto... Pues vuelves a casa después de las vacaciones. Y que besos para... Para mi marido también. Y para mis niñas. Que te encanta como toca José Ramón el piano. Qué gracioso. Sigamos. Ahora tenemos a María García. Desde Valencia. Ay. Ay. ¿Qué dice? Que eso. Que vives en... En Valencia. Y que bueno. Que... Que tienes un hijo que estudió en uno de nuestros coles. Y primos y hermanos. También en mi cole. Y que solamente mirabas música en Youtube. Y que... Y que bueno. Que tú eras de maquillarte siempre. Pero bueno. Que tuviste un problema en el... En el ojo. Y entonces no te podías... Eh... Maquillar. Y que... De todas formas tú. Viendo mis vídeos. Te maquillas por lo menos el rostro. Y los labios. Que... Te compraron un aparatito para... Para que pudierais ver los... Los vídeos en la... En la tele. Y que bueno. Y que... Y que me conociste es así. Que tu hermano te compró... Una... Una paleta de... De Revolución. Que te encantó. Y que nada. Que me deseas todo... Todo el éxito. Eh... Esa energía positiva. Y... Y que siga como soy. Pues sí. Porque es un poco tarde para cambiar. Sabes. Bueno. Aquí tenemos a Lourdes Rangel. Desde... Arrecipe. Lanzarote. Arrecipe. Arrecipe. Eso es una P. Podría ser Arrecife. Pero pone Arrecipe. Desde Lanzarote. Desde las palmas de Gran Canaria. Oye. Muy bonito tu sobre. Y tu... Y tu... Y tu papel. Eh. Que es de estos reciclados. Que... Hola gente. Que nada. Oye. Que tú... Que aquí cuando decís hola gente. Ya lo decís con... Con la tonadilla. Que yo lo digo. Y que nada. Que te ha encantado también. La iniciativa de este sorteo. Que te gustaría ganar una de las cajitas. Y sobre todo la tacita. Que te encanta mi familia. Que aquí nos queremos mucho. Pues sí que es verdad. Que también has visto vídeos del canal de Lenita. Y sus locuras. Y también has visto vídeos en los que salimos los cuatro. Pues comiéndonos los caramelos estos de sabores. Y que te has reído un montón. Pasaros por el canal de Lenita y sus locuras. Y os vais a reír un montón. Y... Y nada. Que oye. Que sí. Que YouTube está lleno de... 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 Canales de maquillaje y eso. Pero que bueno. Que te gusta... Que te gusta el mío. Y que... Y que nada. Que gracias. Gracias. Y gracias por ser yo misma. Y por mostrarme así. Y... Y nada. Que gracias. Gracias. Gracias a... A... Realmente a todas vosotras. Porque si todas vosotras. Pues esto no hubiera seguido para adelante. Seguimos. Puri... Santocildes. Sant... Santocildes. Desde Bilbao. Vizcaya. Que no puedo. No puedo. Ahora. Que dice. Primero de todo. Darte las gracias por el sorteo. Y enhorabuena por todos los suscriptores. Que me sigues desde Bilbao. Y que tienes dos nietos preciosos. De los cuales me encantan sus nombres. Araiz y Eneko. Que bueno. Que aunque viven lejos. Que... Que bueno. Que tú hablas con ellos. Y que en Semana Santa. Habéis estado juntitos. Muy bien. Y... Y nada. Que ahora que ya estás prejubilada. Has retomado los vídeos. Que te se hacen muy amenos. Muy divertidos. Y... Y que nada. Que una vez tuviste un accidente. Madre mía. Y te rompiste un montón de cosas. Eh. Que daño. No. Y que nada. Porque tenías que ir en silla de ruedas. Y no te podías mover. Y estabas ahí. Y total que... Youtube. Se hizo amigo tuyo. Mmm... En este momento. Y que nada. Que agradecerme. Pues toda la compañía. Y... Y el ánimo. Que... Que te transmitía. Y que te acompañaba. Durante... Durante estas noches. En las que... En las que, bueno. No podías descansar mucho. Y que me das las gracias por ello. Y que ahora vas a practicar. Todo lo que has aprendido. Aunque tienes una pelea con el eyeliner. Pues nada. Hay que seguir, eh. Y... Y eso. Y que luego a veces ves. Youtubers que son más jovencitas. Y que claro. Que todo les queda bien. Y que... Y que bueno. Que menos mal. Que como yo tengo mis arruguitas. Pues mejor. Porque somos un poco así. Más acordes. A la realidad de nuestras edades. Sigamos. Luego tenemos a... Ana Isabel de la Cruz. Desde Valladolid. Que me manda un regalo. Precioso. Precioso. Que me ha encantado. Que me lo voy a poner, eh. Mirad que cosa más bonita. Me ha mandado una... Un colgante. Con una... Con una clave de sol. Súper bonita. Además es así un poco como en relieve. Y... Muchísimas gracias, eh. Me encanta. Esta me la pondré para los conciertos. Ahora en verano que ya me quito los pañuelos y eso. Y me pongo colgantes. Porque no os creáis, eh. Que... Que en invierno, pues yo hago juego de mi maquillaje con los pañuelos. Pero es que en verano hago juego de mi maquillaje con todos los colgantes que me pongo. Bueno, Anisabel, muchísimas gracias por el detalle porque me ha encantado. Y... Que nada, que eres una de las primeras también en que me sigues y es verdad. Y... Y nada, que te encanta cuando mi marido toca el piano. Que deseando que... Que lleguen mis vídeos para verme. Que te lo pasas pipa conmigo. Que... Que yo que sé que estás casada. Que tienes hijos. Que tu hijo mayor es el que te maquilla. Pero qué gracioso, ¿no? Porque claro, que si te quitan la gafa, pues no ves. Entonces que tu hijo mayor es el que... Es el que te maquilla. Y me hace muchísima gracia. ¿Qué más? Que... Que tu hijo canta. Que estás con la orquesta Ipanema. Estás no. Está tu hijo. Y que nada, que el pequeño también estudiando. Que felicidades por los 5.000 suscriptores. Que tu marido hace... Eh... Fafucha. Espérate que no sé decirlo. Fofuchas. Qué gracia. Que son manitas. Y que tú te pones con... Fofuchas y cosas para el nacimiento. Qué gracia. Oye, oye, oye. Y que nada, oye. Que haces gimnasia. Danza del vientre. Oye, oye, oye. Ah, que por eso querías tú el maquillaje árabe. Sí, sí, sí. Tengo ahí pendiente, madre mía. Si es que no me va a dar la vida. Para hacerlo todo. Y que... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Que no es la última vez que queréis escribirme. Oye, que el apartado de correos ahí está. Que me podéis escribir cuando... Eh... Cuando queráis. Y que nada. Que... Que esperáis que me haya gustado el colgante. Y no me ha gustado. Me ha encantado. Me ha encantado. A ver. Bueno, tres horas después. Metía yo el sobre este aquí dentro. Madre de Dios. A ver. Sigamos. Ahora tenemos a... Maricarmen Codina. Desde Albal. Valencia. Que por favor. Que carta más bonita. Oye, que me ha puesto ahí, eh. Un... Un... Uy, qué bonito. Qué bonito. Nada. Que... Que... Que te encantan mis vídeos. Que te encanta la alegría que... Que transmito. Y que si te tocase el lote. Lo compartirías con Ana. Que es una compañera mía del cole. Ja, ja. Ya me lo dijo ella. Que... Que nada. Que oye. Que seguías mis vídeos. Y que te encantaba. Y que... Y que me ibas a escribir. Pues aquí está tu carta. En el montonazo. Ya se lo diré a Ana. Mañana cuando la vea. Le diré. Ye, que ya me ha llegado. Ay, que se me cae. Por Dios. Sigamos. Aquí tenemos a... Luz. Gu... Guri... 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 Guriano. Desde Gandía. No, no. No he entendido muy bien lo que pone, eh. Perdón. Perdón si a veces no os entiendo. Vale. Que... Que al principio te sorprendió un poco la forma en la que yo me explicaba. Que era un poco diferente. A las chicas que seguías. Pero bueno. Que la naturalidad. Y que te encantan mis vídeos. Que... Que de vez en cuando aparece mi hija. Mi marido. Y que... Y que te gusta como soy. Y que te encantaría ser una de las ganadoras del sorteo. Sigamos, sigamos. Ay, que no cabe la carta. Uy, espera un momento. Ya. Vale. Sigamos. Ahora tenemos a Sonsoles García desde Madrid. Que te ha hecho mucha ilusión. Pues que te gustan mucho los artículos que voy a sortear. Y por eso te has animado también a participar. Y que... Que te gusta escucharme. Aprender un montón de cosas de maquillaje. Que enhorabuena por mi canal. Y por esa familia que tiene. Y que... Por compartir los momentos que compartían... Que comparto con vosotras. Y por haceros un poco partícipes. Y haceros colaros un poquito en lo que es mi vida. Aquí, pues oye, mira. Que no... Que no he puesto remitente. Que... Macarena. Macarena. Desde Sevilla. Te digo lo mismo, Macarena. Si por casualidad salieras tú. Pues tendrías que ponerte en contacto conmigo. Porque no tengo tu dirección. ¿Vale? Que nada. Que te encanta el maquillaje. Que desde pequeña te ha encantado. Que tú tenías el juguete de la señorita Pepís. Y... Y oye, que te estabas ahí las horas muertas maquillándote. Que te gustan... Mis vídeos. Mi marido. Mis hijas. Y... Y que te encantan mis vídeos. Y que ojalá. Ojalá tengas suerte. Y te toque. Sigamos. Ahora tenemos a... Encarna Revuelta. Desde Albacete. Madre mía. Que toda mi gente te va a conocer ya. Que dices... Que... Estás pasando la Semana Santa. Y que aprovechas para escribirme otra cartita. Y que luego te vas a venir a Cullera. Fíjate. Si lo hubiéramos sabido. Y hubiera estado yo aquí. Pues hubiéramos quedado. Y que te encanta la playa. Y el ambiente que hay allí en Cullera. Oye. Oye, oye, oye. Ahí encarna que graciosa eres madre. Luego tenemos a Carmen Coronel. Desde Monzón. Huesca. Que... Que eres muy habladora. Que te ha venido muy bien escribir... Escribir la carta. Que vives eso. Cerquita de... De los Pirineos. Y que... Y que tienes un hijo de 32 años que todavía está en casa. Tiene novia. Tiene piso. Pedro de todo. Pero no hay manera de que se vaya. Pero bueno. Que nada. Que tienes esperanzas. Y que no tardarás mucho en... En irse. Pero que graciosa eres. Y que bueno. Que te encanta. Que tú también tienes un poco de todo así de... De vena artística. Y que te haces... Las uñas. Y que haces labores. Y que... Lo del maquillaje te ha entrado un poco así más tarde. Pero que oye. Que ahí estás con el maquillaje. Y... Que bueno. Que te encantan mis vídeos. Que te podías estar horas viéndome. Madre mía. Que... Que me sigues a través de... De YouTube. Y que bueno. Y que no tienes más redes sociales. Porque no te mola así mucho el tema de lo de... Lo de... Lo de mucho las redes sociales. Que la gente cuelga sus fotos y esas cosas. Ay. A ver el chiquillo si se va de casa. Madre. Luego tenemos Amparo Soler. Desde Mislata. Valencia. Desde aquí al laito. Ahí. 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 Que... Que nada. Que me cuentas un montón de cosas. Mmm... Que nada. Que... Que... Que me buscaste. Así de... De... Así de casualidad. Que también te... Te salí. Que nunca... Que nunca has ganado nada. Que a ver si tienes suerte. Y que... Te gusta mi saludito de... Hola gente. Y... Que nada. Que has empezado a comprarte algo de maquillaje. Que también me sigues por Instagram. Y que... Y que... Que si alguna vez me dedico a esto del maquillaje. Que ya tengo una clienta. Que tú vienes corriendo. Oye. Que yo te maquille. Luego tenemos a María Pilar Isla. Desde Zaragoza. Ya quedan poquitas, eh. Oye. Tengo una hora. Casi nada. Que nada. Que agradecer mi generosidad. Porque no... Hay youtubers que regalen tanto. Bueno. Pues si es que a mí me apetecía. Y puto. Y a mí me apetece regalar 5 cajas llenas. Pues 5 cajas llenas. Que te lo pasas muy bien... Viendo tus vídeos. Que bueno. Que... Que... Pasaste un... Un... Un bache. Y que... Bueno. Y que ver Youtube y eso. Pues te hacía... Te hacía que las cosas pasaran un poco... Un poco mejor. Y... Quitarte un poquito de la pena que llevabas encima. Y que... Y que... Que te encantan mis niñas. Qué gracia. Que... Que en cuanto me despiste se hacen dueñas de mi canal. Qué graciosa. Que no sabes si llegará tu carta al sorteo. Eh. Que sí que ha llegado. Ha llegado perfecta. Ha llegado, pero perfecta, perfecta. Ay, madre. ¿Qué más? Eh... Maricarmen... Maillo. Muillo. Desde Huelva. Que dice... Oye, que encantada de poner... De poder... Escribirme. Que hacía años que no escribías. Oye, esto es difícil, ¿eh? Esto de hacer así un resumen así... En directo, en vivo y en directo de las cartas, ¿eh? Eh... Que te encantan mis vídeos. Y... Y... Y que bueno. Que a veces lo de las sombras, pero no te se da muy bien. Que no sabes si es que te faltan sombras. O te sobran. O te falta ojo. O te sobra ojo. Pero bueno. Eh. Que todo es ponerse. Y ir... Ir... Ir aprendiendo. Ir sacándose partido. Y los truquitos de... De cada una. Y... Que nada. Y que... Y que nada. Que gracias y mil gracias. Y que... Y que siga siendo así. Pues claro. Me suelen las tripas. Ahora mismo me voy a hacer la comida. Vale. Sigamos. Quedan tres. En carna revuelta. De albacete. Que me dicen... Que esperas que hayas tenido tiempo libre para grabar un montón de vídeos. Pero eso está en París. Con los... Con los niños. Y... A ver que... Pues eso. Que has estado descansando. Pasando unos días de vacaciones. Y que... A ver si tienes suerte. Y te toca una de las cajitas. Madre mía. Con el empeño que le estás poniendo, eh. Vale. Ahora tenemos a Mónica Mata. De... Cobatilla. Cobatilla. No sé a dónde pertenecerá. Cobatilla. No sé si a quién me lo dices. No. No me lo dices. Que te encanta como... Como explico las cosas. Que os hago reír de vez en cuando. Que te encanta cuando mi marido toca el piano. Y que... Oye. Que las mujeres guapas al poder. Porque las cosas últimamente no están muy allá. Y con esto... De... De la violencia de género... No... Hay veces que nos ponemos un poquillo tristes. Entonces... Pues que las mujeres al poder. Muy bien dicho. Dos últimas. Tenemos a... Aulora Mingorance. Desde Motril. Granada. Por favor. Tenéis que ver esto. Me ha escrito una postal. Bueno. Me ha hecho una postal. Pero es que mirad, eh. Atentas. No me digáis que no es súper original. Espera. Que voy otra vez. Y... Es súper gracioso esto. ¿Y qué me cuentas? ¿Y qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, Aurora? Ahora... Eh... Que hace tiempo que descubriste... Mmm... Mi canal. Y que... Mmm... Antes te maquillabas siempre y ahora no te maquillas. Y que desde que me ves has vuelto a comprarte algunas cosillas. Y... Eh... Intentas poner en práctica todo lo que os digo. Y que nunca te ha tocado nada. Pero bueno. Que esperas pues que tengas suerte en... En este... En este sorteo. Bueno, esperate. Un momento, eh. Un momento. Porque es que claro, la carta es así muy grande. Vale. Y luego tenemos a... Eh... Begoña Buldón. Desde Sámano. Castro Burdiales. Cantabria. Que me escribe un montón, un montón. Que me escribe hasta en el margen y todo. Que... Que nada. Que te... Enhorabuena por los 5.000 suscriptores. Eh... Que se ríe mucho con... Con Lenita. Con... Con mi marido. Eh... Que ya te gustaba el mundo del maquillaje. Pero es que ahora estás enganchada. No te maquillabas los ojos. Pero ahora ya, oye, poquito a poco. Eh... Que ahí estás con tu... Con tu... Con tu maquillaje. Eh... Que te encanta el clima de Valencia. Sí que, ¿verdad? La gastronomía que tenemos. Y... Eh... No, 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 no. Que te gusta la idea de hacer estos vídeos mencionándoos un poco, pues eso. La... Las cartas que... Que recibo. Muy bien. He empezado... He empezado a leer la carta por la parte de atrás y me de por la de delante. Bueno, en fin. Eh... ¿Qué le voy a hacer, Begoña? Si es que soy así. Que... O no. O sí. Ah, no, no. Lo he hecho bien, ¿no? O no. O sí. Ah, no. Uy, madre mía. Bueno, que me he liado un poco, eh. Nada. Eh... Que de vez en cuando comentas, comentas mi canal. Que eres una enfermera de urgencias, madre mía. Y... Y que, bueno. Que... Que eres una persona de piel muy, muy, muy blanquita. Y con el pelo de color zanahoria. Y que, bueno. Tuviste un problema en la piel. Pero, bueno. Que ya estás... Eh... Reviscolada. Y ahora estás enganchada al coloreto, al corretor, al rime, a los labiales. Y que ahora ya tienes de todo. Y que, y que, y que, y que, y que te pones loca. Que te pones loca. Que te pones loca. Y que, y que quieres la taza. Vale. Pues nada. Hasta aquí tenemos todas las 44 cartas que tenemos en esta última semana. No sé si cuando vaya el sábado por la mañana a correos si hay, si hay alguna carta más. No sé cómo lo haré porque haré el sábado por la tarde el, el sorteo. Entonces no sé si me dará tiempo si hay alguna carta más el hacer, el hacer el, 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 el vídeo. Y si no, pues pues es que no sé cómo lo voy a hacer. No sé si lo, si a lo mejor ir a primera hora a grabarlo y subirlo y luego por la tarde hacer el sorteo. Chicas, no lo sé. Más que nada porque no me, no me gustaría que, que, que si hay alguna carta más que entra dentro de la fecha del sorteo, que no supiera esa persona que va, que va a participar en el sorteo. Sería una, una lástima muy grande. Entonces, bueno, de alguna manera lo haré. Os recuerdo, sorteo en directo el sábado, día 4 de mayo. Si hago así, mientras hablo, posiblemente estéis escuchando más las palmaditas que hago. En fin. El sábado 4 de mayo a las 6 y media de la tarde, sorteo aquí en, en YouTube. Y, y nada, y, 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 y daremos el nombre de, de las 5, de las 5 ganadoras. Y, y, y qué ilusión. Uy, qué ilusión. Bueno, pues nada. Oye, que ya he hablado más que, 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 que vamos. Esto, esto, esto parece un directo. Parece que, en fin, espero que, que me voy a hacer la comida. Espero no haberos aburrido mucho, ¿eh? Ay, menos mal que me he traído el agua, ¿eh? Nos vemos en el próximo. Dadle like a este vídeo, suscribiros al canal que veremos un montón de cosas. Y, y, y os emplazo a, al sábado por la tarde que será el, el sorteo en directo. Vale, ¡chao!